Sin duda alguna, una de las problemáticas más importantes que tiene Canarias tiene que ver con la problemática social. Por tanto, lo que propongo es que el Gobierno de Canarias, el próximo Gobierno de Canarias, afronte una agenda social sin precedentes en esta comunidad autónoma. Para ello, quiero desarrollar un conjunto de acciones que tengan como epicentro políticas de apoyo social a las familias y a las personas que estén en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Para qué? Pues para intentar favorecer la plena inclusión social y, sobre todo, la igualdad de oportunidades que para los socialistas, para las socialistas es antiseña de los principios y valores que quiero, desde luego, rescatar de la organización y del partido al que todos los que estamos aquí pertenecemos. Para ello, creo que es importantísimo tejer una potente red de seguridad a través de tres ejes, de tres vectores que son básicos y son, además, los pilares de cualquier Estado del bienestar. En primer lugar, un sistema educativo público. Un sistema educativo público como el Canario que siga avanzando hacia la convergencia europea y que, además, antes de 2020 podamos alcanzar un 5% del PIB en gasto educativo. Soy consciente que cada décima en gasto educativo de PIB es una cantidad importante, pero creo que es absolutamente necesario contar con un sistema educativo que invierta en recursos. Porque, como decía la filósofa Amalia Barcácer, no hay energía más sutil y más importante que la que se invierte en educación, porque es la que te permite hacer personas que piensen, pero, sobre todo, que tengan masa crítica y, sobre todo, que sean eso, personas. Porque esa es la utopía, como dice el filósofo Yedó, que la utopía de cualquier sistema educativo es conseguir personas que piensen, que sientan, pero eso, que sean personas. Por tanto, fundamental un sistema educativo público en ese sentido. Pero, además, un sistema sanitario público y universal, donde todas y cada una de las necesidades sanitarias de cada una de las islas de Canarias, desde el faro de Orchilla hasta el de Alegranza, puedan dar respuesta a esas necesidades sanitarias que presenta la población de cada una de las islas en Canarias. Pero también una amplia red de servicios sociales, una amplia red de servicios sociales que sea cooperada entre todas las administraciones públicas y, fundamentalmente, con un sector que para mí es fundamental, que es el sostén de toda sociedad, que es el tercer sector y al que poco le reconocemos el trabajo que realicen. Y, desde luego, yo desde aquí hoy lo quiero hacer y ponerlo en valor. Una red de servicios sociales que, entre otras medidas, incluye una garantía alimentaria con los que están en situación de mayor dificultad. Ya lo hemos hecho en Canarias con los menores. Lo hemos hecho esa red de garantía alimentaria a través de los comedores escolares y a través de los desayunos escolares. Pero propongo ir más allá, los mayores. Hay muchísimas personas mayores que están en casa solas, que no sabemos si están o no bien alimentados. Y propongo una red de garantía alimentaria para los mayores, especialmente a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, que saben y conocen cuáles son las necesidades de cada uno de ellos. Miren, el empleo será mi prioridad absoluta, pero además de todos los departamentos del Gobierno de Canarias, transversalmente, porque hay que crear, hay que propiciar esas condiciones económicas para crear empleo. Pero también, cómo no, desde el área de empleo. He propuesto a lo largo de la campaña distintos planes específicos de empleo. El de larga duración para mayores de 30 años, un plan de desempleo juvenil, un plan de economía social que me parece que es clave para modificar el cambio de modelo empresarial que necesita Canarias, donde se ponga por delante a las personas y los fines sociales antes que el capital. Creo que es fundamental. Pero también un plan de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia machista. Creo que tenemos que hacerlo. La obligación es ineludible. Y también una Canarias con mayores cuotas de igualdad. La quiero, la deseo y la anhelo. Hoy que es el Día de la Mujer Rural. Hoy que veo aquí tantas compañeras que han hecho posible que muchos de nosotros estemos aquí hoy. Hoy es el reconocimiento y la reivindicación de una Canarias más igualitaria. Y además, como dije antes, creo que tenemos la obligación como Administración Pública de propiciar las condiciones económicas necesarias para un estímulo económico y fiscal con un REF mucho más social que coadyuve a la generación de empleo y a la riqueza social, no solamente a la riqueza económica. Presenta un proyecto de base sólida. Presenta un proyecto de base económica y social sólida, que además es reconocible y reconocido por los sectores económicos y sociales de Canarias.